buenos días y bendiciones meditación espiritual en el día de hoy por tanto nosotros también teniendo puesta sobre nosotros una tan grande nube de testigo dejando todo el peso del pecado que nos rodea corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta hebreo capítulo 12 versículo 1 título de la meditación perseveramos corramos con perseverancia en la carrera que se nos abre entre los llamados de la palabra de dios que en el tiempo presente suscita con especial insistencia hay uno que resuena en el corazón de los fieles como un toque de querer y perseverar que caigan mil a tu lado y diez mil a tu derecha no te rindas levántate si el amor de muchos se enfría soportas la cruz desprecias la ignominia si los otros abandonan la lucha por amor al siglo presente continúas tú la carrera los que perseveran aceptan la tarea humilde e ingrata saben que el eterno no mira hacia afuera sino hacia adentro que no es lo que llama la atención de lo que cuenta sino lo que agrada al maestro no les resulta extraño estar en el horno se regocijan de compartir los sufrimientos de cristo sabiendo que cuando aparezca su gloria se regocijarán primera de pedro capítulo 4 versículos del 12 al 13 la fuerza de cristo habita en ellos y su prueba se transforma en bendición para los demás el secreto de la perseverancia proviene no solo de aquel que es inamutable sino también de su obra consumada en la cruz es eternamente suficiente y eficaz si estamos crucificados con cristo sentiremos los efectos del poder del infierno pero no seremos afectados por él al darnos cuenta de nuestra posición en él recibiremos la gracia de la perseverancia en tercer lugar el secreto de la perseverancia es una vida entregada a los demás y entregada a dios en un don de él no solo confiado a nosotros para nosotros sino para los demás pidamos al señor este don esta virtud del mismo salvador que en la tierra persistió en comunión sin obra con su palabra celestial y en el don total de sí mismo por aquello a quienes querían llevar a dios dios nos bendiga y y y y y y